Acabo de ver una nota, por eso el título de la videocharla de hoy, Entremos en Materia. Estamos en la batalla política más importante del movimiento. Ahí la gente cuando se tensa, cuando se echa para adelante, cuando busca formas de resolver, o sea, juicio político y estas cosas, es porque todo el mundo sabemos, intuimos, sentimos que esta batalla no podemos salir derrotados. No hay para nosotros y para la derecha también, no hay mañana. Por eso es que está tanto en juego. Ellos no juegan limpio, ellos están actuando de manera canalla, de manera infame. Fíjense, yo voy modificando, que actúo de buena fe en general, actuó realmente de buena fe. Pero Norma Piña es perversa, es de una irresponsabilidad descomunal. Fíjense, yo le comenté que era una irresponsabilidad llevar las cosas hacia donde las perfilan ellos. Y me impresiona, no deja de llamarme la atención, que los otros siete ministros que han estado en bloque con ella, y ministras, sean tan obtusos políticamente hablando. Estamos hablando de una batalla política, no de una batalla jurídica. Jurídicamente no tienen razón. Jurídicamente están pasándose por el arco del triunfo a la Constitución y a los poderes de la República, al legislativo, al ejecutivo, y por si no fuera poco, al soberano, que es el pueblo. Ellos pretenden erigirse en el supremo poder conservador que decida sobre la patria. Todo están perdidos. No tendrán la culpa ellos, sino nosotros que los dejáramos y no los vamos a dejar. Pues esta batalla no la podemos perder y no la vamos a perder. Y no la vamos a perder por la sencilla razón de que el pueblo nos está apoyando. Si nosotros tuviéramos un débil apoyo del pueblo, si hubiese confusión en la base del movimiento, si la gente tuviese dudas, la gente se echó para adelante en la elección del 2 de junio y a pesar de la gritaría y de que te aturde y de que te puede hacer dudar algunos sectores, yo creo que todo el mundo está claro de que tienes que cambiar ese Poder Judicial y ellos no se van a cambiar a sí mismos. Son una pandilla de hipócritas. La cúpula, la cópula de ellos y no pocos jueces y juezas, la verdad. Estos que fueron a renunciar en masa por la lana, por la lana, lo único que les interesa es su retiro. Y debe haber gente ahí de buena fe y gente preparada, pero están... Ahora, a ver, en la parte humana, entendible, de los miles de integrantes del Poder Judicial, cerca de dos docenas de miles, no son menos de 20 mil, pues entiende que ellos ya tenían su vida hecha. Entonces, esta gente, fíjense, se reúne en diciembre, Norma Piña, en la casa de González Alcántara y Carrancá. González Alcántara y Carrancá, les recuerdo, propuesto por el compañero presidente López Obrador y con Alejandro Moreno, y estaba invitado Santiago Krill, para decirles que dejen a Reyes Mondragón al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue del equipo del usurpador de Carlos Salinas, de Carlos Salinas, también fue usurpador de Carlos Salinas, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón o José. Se olvida, se olvida esos temas. Y, pero eso sí, se tiran al piso, que la ley, que no tienen vergüenza. Son unos facciosos, son unos hipócritas y son unos miserables. Que se atreva, Norma Piña, a decir, tenemos los ocho votos para echar atrás la Constitución vigente, pues entonces no hubiera mandado su renuncia. ¿Para qué la mandó? ¿Para qué constituyó el Comité de Evaluación si tiene los ocho votos? Tan sencillo decir, miren, háganle como quieran, como los vamos a echar atrás. No hago el Comité de Evaluación. Como los vamos a echar atrás, yo no mando mi renuncia. Me importa un demonio lo que diga, porque eso es la próxima semana, no va a valer un cacahuate. Nosotros no la vamos a caminar. Está bloqueando. A ver, la ha acompañado un bloque de ocho, sí. En este momento, trascendentalísimo de la vida pública del país, nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe. Que diga, no van a tener los ocho, sí los van a tener, que diga cualquier cosa está especulando. Porque la hora de la verdad va a ser cuando se reúnen y determinen, y sea lo que sea que determinen, no van a poder detener la elección de las personas juzgadoras. Fíjense lo que les estoy diciendo. Así como he aseverado muchas cosas, ellos no van a decidir por el país. No lo vamos a tolerar. Faltaba más. Faltaba más. Ni el pueblo lo va a tolerar, ni el movimiento lo va a tolerar, ni quienes estamos en responsabilidades encumbradas del movimiento lo vamos a tolerar. La compañera presidenta Claudia Simón Pardo está más que firme, más que clara. Nosotros lo vamos a respaldar con todo. Ahora sí, que para que se arda la derecha, patria o muerte, venceremos. Parece que vamos a dejar en manos de una pandilla de canallas como estos. Centaveros, buena parte de ellos. Traidor suelos, otra parte de ellos. Sin ética, los que voten eso. Sin principio, sin moral, sin responsabilidad del honorabilísimo cargo que tienen. A ver, ser ministro o ministra de la Corte es una gran responsabilidad. Presidirla. Brutal responsabilidad. Yo insisto, formando el comité, les va la vida. Si nosotros hacemos y lo vamos a hacer, o sea, eso ya, el Poder Judicial ya se va a democratizar. No lo pueden impedir. Estos de Televisa diciendo es que deben aceptar el acuerdo de que sea solo la Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior. No, si no es a plazos, ni lo que ellos quieran. El pueblo dijo que se va a elegir por el voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras y así se va a hacer. Porque no vamos a tolerar que ocho personajes corruptos o los que sean, estén por encima de todo el pueblo. Pues faltaba más. Ah, era lo que les iba a decir. O sea, yo insisto, es un camino nuevo para la humanidad. Nadie en el mundo elige a todas las personas juzgadoras. Y esa decisión democratiza el Poder Judicial. Rompe una serie de vicios, rompe una serie de intereses económicos, rompe camarillas de delincuentes que hay dentro del Poder Judicial. No estoy diciendo que todos. Hay gente, me diste otro tema, hay gente muy decente, muy decente. Eso es lo que ellos no alcanzan a ver. Siguen subestimando al pueblo y siguen pensando que nos vamos a derrotar. Hagan lo que hagan, están jodidos. Porque están en el lado equivocado de la historia y sobre todo porque el pueblo no los acompaña. Hay gente decente en el Poder Judicial, claro. Inclusive en los ocho, pues claro que hay. Gente valiosa. Sí, sí hay. Sí, sí hay. De las magistraturas y de los juzgados, pues la gente está en una situación muy complicada porque tiene que dar un paso hacia lo nuevo, hacia lo desconocido. Entonces, están, pues se entiende, se entiende que te dé miedo lo nuevo, que te dé miedo la revolución. Tú ya estabas apoltronado por decente que seas, ¿eh? A ver, yo estoy a tu madre en el Senado y de repente hacen una reforma para desaparecer del Senado. No sean cabrones, es la primera vez que llego a una posición de seis años para poder planear mi vida rumbo a los siguientes seis años y me quitan el piso. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Pues vaya otra vez a elección! ¡Oh, que la chingamos! ¡Si ya me habían elegido! ¡Pues vaya de nuevo! ¡Oh, que la que se murió! ¡O peor, lo desaparecen! ¡Que no es el caso! ¡Que no es el caso! Porque no estamos desapareciendo del Poder Judicial. Mienten cuando es que estamos corriendo, que estamos desapareciendo. Todas las personas juzgadoras pueden ir y en una arrogancia bárbara. ¡No voy! ¡El pueblo no me merece! ¡Yo no voy a andar de queda bien! ¡Nadie les pide que anden de queda bien! ¡Yo no ando de queda bien! Soy un político de toda la vida y no ando de queda bien. Actúo con principios, no ando calculando, no ando haciéndoles carantoñas para ver si les caigo bien. aquí y luego se metieran al piso cuando estaban discutiendo con jueces políticos. ¡Ya, cabrones! O sea, aparecen provocadores. ¡Uy! ¡Se equivoca! Pues sí me puedo equivocar, pero en eso no estaba equivocado. Entonces, mucha experiencia, sin arrogancia lo digo, mucha experiencia. Muchos años. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.